Si no me quieres, mami, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas con tus mentiras? Yo a ti te adoro, vida, yo no lo niego Pero a que tú me quieras, yo no te puedo obligar No tengas pena, mami, en ser sincera Dime de frente lo que a la gente tú estás diciendo Yo te agradezco, vida, con todo el alma Que si tú no me quieres, me lo digas de una vez Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Eh, bandolera, ¿por qué tú me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Eh, por aquí, que por allá, que por aquí Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Vete a tumbar la caña, Amalia Si no me quieres, mamota, ¿por qué me engañas? Si tú sabes que te quiero, mamita buena Y tú respondes, que tú respondes con caricia perversa Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Echa pa' allá, echa pa' allá, mulatona Que en la esquina te vieron, te vieron, mira con Ramona Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Arranca a tumbar la caña, mulata ¡Enciende! Oye, si te vieron el cantero, mulatona Ae pa' aquí, que ae pa' allá, que ae pa' aquí, que ae por allá Criticando a la gente, se pasa de ti por aquí, que ae pa' allá Vete a tumbar la caña, Amalia Si tú sabes cosa buena, que te quiero, morena Que por ti yo doy, yo doy, yo doy la vida entera Llorando lágrimas, llorando lágrimas, lágrimas negra Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas, mamá? Yo te dago todo y tú me engañas Arranca ahora, mira mulata Bajo abajo, yo me voy, me voy, me voy con la placa Si no me quieres, si tú me engañas, si tú me engañas, si tú me engañas, mulata Vete a tumbar la caña, Amalia ¡Fuémolo! ¡Fuá! 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 Gracias.